Más y bien en esta mañana hermanos y hermanas Hoy nos encontramos con el Evangelio de Mateo Y se nos presenta un hombre que tenía un demonio que no le permitía hablar Un demonio que no le permitía expresar la experiencia de Dios en la vida, en el corazón Un demonio que evidenciaba por medio de la incapacidad de hablar, oscuridad, amargura y tristeza ¿Cuántos de nosotros también tenemos de estos demonios que nos impiden dar consuelo, esperanza y ternura a los hermanos? Que en esta mañana hermanos y hermanas podamos encontrarnos, construir una relación con Jesús Que permita sacar de nuestro ser todos aquellos demonios que nos impiden amar Paz y bien para todos